A ti A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue la mentira A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cúbrite de chanel las huellas de mis sesos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti que por respeto estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con orgullo y te dejas llevar por tu rencor barato A ti que te gusta llamarte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti porque no hay nadie más que entienda Lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cúbrite de chanel las huellas de mis sesos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti me queda un poco menos Nada Nada A ti que me dejaste solo cuando estabas en mi compañía Si a ti no te queda nada mami, jaja, a mi menos Oyeron ese estilo, van pa'l cielo y van correndo este yo ¡Sumo la yenda! ¡Rinca! Ahí va ¡Ese está articulado! ¡Rinca! 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 ¡Rinca!